Hola que tal, son hoy aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con un poco de filtraciones, mini filtraciones, vamos a terminar muy rápido Y desgraciadamente estas filtraciones abarcan prácticamente hasta la salida del nuevo mundo Así que por parte del juego, dentro del juego no vamos a tener mucho Pero recuerden que para el día 19 está programado la actualización a la versión 7.0 Así que ahí sí, vamos a esperar muy buenas filtraciones dentro del código del juego Y de ahí en fuera, noticias antes de eso, el día 15 al 16 vamos a tener el Tokyo Game Show Que seguramente van a estar mostrando el trailer de Brains Links del directo donde veremos ese otro directo en la descripción Vale, entonces empecemos con estas filtraciones Primero que nada, hay un banner acerca del nuevo juego de Cross Duel Muy probablemente sea una campaña de celebración, tal vez nos regalan un poco de cosas No recuerdo si para cuando salió Master Duel también nos regalaron cosas Ustedes díganme en los comentarios si fue así Pero bueno, si no, simplemente va a ser un anuncio La verdad es que está bien porque ahorita tenemos la Copa KC Entonces muchos se van a aburrir Ya que no hay mucho que hacer más que tus tres duelos diarios Y listo Está bien, les estaré sacando varios videos acerca del juego Luego tenemos la adición de Bakura en el portal ya para siempre Por si a alguien le hizo falta o le hace falta alguna habilidad Estarán en misiones permanentes También si les hace falta cartas, ya saben que en el canal tienen farmeos Y nos pasamos ahora a después de la Copa KC Ah, se me iba a mencionar que Bakura tiene que salir en la segunda semana de la Copa KC Pero bueno, después de la Copa KC sale de nuevo Jim Crocodile Y ya nos confirman que la carta SR va a ser el Pedernal Rocoso Ya la vimos antes Lo único que hace es que si se invoca de manera especial Puedes descartar una carta y mandar al cementerio una carta de las fusiones fósiles Desde el extra deck Entonces seguramente ya tienes un monstruo poderoso en el cementerio Para usarlo luego con fusión fósil Más otra carta extra Y si no la tienes, no te preocupes Porque este hoy también se puede mandar así solo Desde el campo del cementerio Para infligir 250 daños al adversario Y también añadirte una fusión fósil Una carta de magia de fusión fósil Desde el cementerio a la mano Entonces está decente la carta Yo creo que se va a usar a una o dos copias Digo, porque es más como para una jugada posterior Y bueno, la UR ya sabíamos cuál iba a ser Máquina de fósil con Voy Igual, simplemente es otra opción de fusión que podemos sacar Este es más como para hacer OTKs Y nos vamos a la última carta Esta carta fue cambiada de rareza No sabemos dónde vaya a venir después Pero sabemos que no va a venir tan pronto Entonces lo más pronto que lo veo saliendo Sería precisamente en la salida del nuevo mundo Pero falta ver cómo lo ponen Es un samurái súper pesado El ninja Sarutobi Este es de nivel 8 Y requiere un cantante máquina Más uno más monstruos súper pesados Que no sean cantantes Este puede atacar Están en posición de defensa Como varios de los súper pesados Y si lo hace Aplica su defensa para el cálculo de daño 2.800 de defensa Muy bien Una vez por turno Durante el turno de cualquier jugador Si no tienes cartas de magia trampa en el cementerio Puedes seleccionar una carta de magia trampa En el campo Destrúyela Y si lo haces Inflige 250 en DL De daño a tu adversario Entonces Es un tifonazo continuo Así que está muy bien La verdad Puedes ir limpiando campo Y ya luego estar atacando Y bueno Lo malo es que siempre usamos Al cantante de nivel 2 Para poder hacer nuestros synchros Realmente hacemos primero el synchro 5 Y luego nos pasamos a 7 Pero hay veces que sacamos el synchro 6 Y de ahí nos podríamos pasar a este 8 Lo malo es que el 8 limpia ya todo el back row Entonces ya no tendría sentido sacar a este Pero bueno Podría ser como una siguiente jugada Si tu oponente en los siguientes turnos Ya empieza a colocar cartas otra vez Ya puedes hacer este wey Y empezar a destruir O dejarlo en campo incluso Y destruirlo después Pero sí Es otra opción para los super pesados Como dijimos Es carta R Así que podría salir donde sea Y muchos tienen la teoría De que como es super pesado Que van a volver a aumentar los niveles A los personajes de Arc 5 Yo sinceramente No creo que los aumenten ahorita Creo que más bien va a ir para una caja Seguramente la caja del nuevo mundo Pero quién sabe Y digo También porque acaban de aumentar Los niveles Creo que 4 meses No me acuerdo cuándo fue Pero bueno Esas son todas las filtraciones Que tenemos por el momento Digamos ustedes en los comentarios Qué es lo que opinan Por mi parte Será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa Noticias, filtraciones Acerca al juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!